Es época de rumores y mientras James Rodríguez comandaba a Colombia en Copa América, ya no solo existe interés del Napoli de Ancelotti, sino que el Atlético de Madrid entró en la ecuación. Pero para los colombianos, ¿dónde debe jugar James? Necesitamos un James donde tenga minutos. El Atlético de Madrid y el Napoli me parecen que son buenos equipos para que él pueda demostrar. No son los mejores equipos en sus ligas, pero es donde puede llegar a demostrar su mejor juego. Creo que en el esquema del Atlético, primero va a tener más visibilidad y segundo podría ser un buen juego y es quitarse un poco ahí con lo que pasó en el Madrid. Por equipo en Napoli, el Atlético no se adapta mucho a la táctica como al tipo de juego de James. Pide mucho sacrificio, James no lo tiene realmente. Entonces en Napoli le sentaría un poco mejor. Sería una buena aventura el italiano, especialmente porque estaría con Carlo Ancelotti. Sería muy bacano porque el Napoli tiene un juego muy de asociación donde un jugador como James entraría perfecto en la dinámica con los tres puntas que les gusta jugar. Para mí sería perfecto que fuera el Napoli. Lastimosamente se ha pegado mucho a lo que es el técnico Ancelotti. Entonces, pues si sea el Napoli va a ser bien para él. Lo van a tener muy en cuenta y va a poder explotar toda su capacidad, pero las capacidades de James son para cualquier equipo mundial. ¡Suscríbete!